Pero anoche debutaba Cagualena por Toronto y de Mar de Rosa por San Antonio. ¡Suscríbete al canal! Y anoche debutaba de Mar de Rosa por las espuelas de San Antonio. Y también Cagualena por los Toronto Raptors. Así que quédate a ver el contenido completo hasta el final. Para que vea esos grandes debuts en el mejor baloncesto del mundo. Y ante todo quiero invitarte a que este próximo domingo. Estaremos otra vez transmitiendo en vivo y directo. Debatiendo temas de la NBA entre este servidor y tu baby de la radio. Así que por favor actívate el próximo domingo a las 7 de la noche. No esperemos más. Y vamos con los partidos de anoche en la mejor liga del mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!